Pues sí, soy un ignorante. No lo he vivido todo, no lo he leído todo, no me he visto todos los cursos del internet, no me he estudiado todos los temas. Me gusta ser ignorante, me encanta. ¿Sabes por qué? Porque puedo aprender más, porque puedo decir, no sé acerca del tema, pero voy a estudiar y lo voy a saber. Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Kevin Amaya, un gusto saludarles, en serio, un placer tenerles nuevamente. Saludos para todos aquellos que dejan su comentario, siempre trato de dejarles su corazón ahí, su respuesta, así que nada, el tema de hoy es un tema muy fuerte. Porque quiero que hablemos de la ignorancia y el por qué es bueno ser ignorante, pero no por siempre. El ser ignorante no es malo en realidad, en realidad nadie tiene toda la información del mundo, nadie, solo Dios tiene la información de todo el mundo, del cosmos y de todo. Lo bueno de eso, lo bueno de ser ignorantes nosotros como humanos es que podemos aprender y esto es muy maravilloso, es que puedes aprender lo que te plazca. Sabes, tienes que ir por la vida con ganas de conocer, con ganas de aprender un poquito y de dejar de ser un poquito más ignorante que la mayoría de la población. La mayoría de estudiosos dicen que la ignorancia es buena y que el ser ignorante te hace feliz, pero yo considero, recuerden canal de emprendedurismo, que la ignorancia también puede ser la raíz de todos los males, como lo dice la Biblia. ¿Por qué? Si ignoras algo en ese mundo tan precioso del emprendedurismo, fácilmente te puede corromper el dinero, porque el dinero es una herramienta maravillosa, pero si no tienes los conocimientos debidos, te puedes corromper. Así que por eso, cada día tenemos que ir en la búsqueda de aprender algo nuevo, en la búsqueda de dejar de ser un poquito ignorante. Y por favor no tengas miedo a aceptar, sí, no sé eso. Puedes decirlo, no sé con toda confianza, porque lo puedes aprender. No te cierres en tu mentalidad de decir, yo ya me lo sé todo, por favor ya no me digas eso, eso ya lo escuché, que es repetitivo. Por favor no te cierres en esa idea que te está dañando. Y por favor, dejemos de ser un pelín menos ignorantes. Bueno, este video es cortito porque es parte de la serie en dos minutos. Así que nada, gracias por haberlo visto. Recuerden, pueden ir a mi lista de reproducción por aquí arriba, suscribirse, suscribirse por acá e ir a este video por acá. Nos vemos chicos en el próximo video. Se cuidan.